Bienvenidos a mi canal, ya estamos a un par de días de conmemorar el inicio de la lucha por la independencia de nuestro país y quiero hablarles de un libro sobre una de las personas que contribuyeron a que México sea ahora un país independiente de España. En nuestra historia son pocas las mujeres que han tenido un papel protagonista de primera línea dentro de los momentos históricos más importantes por diversas razones, no es fácil, no se puede dar una sola razón la verdad, pero ella cree que es hasta un tanto desconocida para la mayor parte de la población. Cuando hablamos de lucha por la independencia mujer pensamos en José Gortis de Domínguez pero esta persona también tuvo un papel fundamental en esta lucha. Hablo de Leona Vicario, por eso el libro del que hoy les voy a hablar es Leona Vicario, la insurgente de Eugenio Aguirre, editado por Planeta. Leona Vicario es uno de los personajes históricos que más me gustan. La conocí hace ya varios años leyendo una pequeña semblanza después, no sé si se acuerden, pero en 2010, con motivo del Bicentenario, Televisa sacó una miniserie, que no me acuerdo cómo se llama sobre la independencia. Y bueno, ahí tenía un papel fundamental Leona Vicario, que por cierto lo interpretaba Cecilia Suárez. Entonces, como que siempre he querido saber más del personaje y siempre me fascina. Ella era hija de criollos, era de una familia muy, muy acomodada. Su papel en la independencia es muy importante. Ella permanecía en la Ciudad de México y pasaba información a los insurgentes, pero no solo eso, o sea, ella al ser de una familia acomodada, ella de su dinero pagaba el parque, los alimentos, tenía toda una red de espionaje para pasar información. Hacía una gran cantidad de cosas. Por su papel en la sociedad, pues nadie sospechaba de ella. Hasta que sospecharon y pues se tuvo que ir al frente de batalla con los insurgentes. Ella también les pone el nombre de Quintana Roo, de Andrés Quintana Roo. Bueno, ella era esposa de Andrés Quintana Roo. El libro escrito por Eugenio Aguirre inicia cuando ella ya es una jovencita veinteañera, adulta. Su primo vivía, bueno, vivía sola, pero estaba bajo el cuidado de su tío, que sí era un criollo fiel a la corona. Su primo también fue insurgente, también lo dejó todo para ir a combatir. Y, bueno, Andrés Quintana Roo trabajaba para su tío y así se conocieron ellos. El libro de Eugenio Aguirre como tal, los primeros dos capítulos creo que tienen un pequeño problema y es los personajes parecen tener conciencia histórica. Lo que dicen es como si supieran que va a repercutir en la historia. De pronto, no es que rompan la cuarta pared. Por ejemplo, hay una parte... Dice, tú podrías hacer algo para cambiar, algo por cambiar esto, por la independencia de este país, al que debes tu bonanza, donde naciste, un 10 de abril de 1789. De 1789 ni más ni menos, de ese glorioso año en que los franceses hicieron su revolución y abrieron los ojos al mundo. Para mí, tienen diálogos forzados para darte ciertos datos históricos. Por suerte, esto solo ocurre en los dos primeros capítulos. Creo que es un pretexto del autor para darnos información de su contexto y de su historia previa antes de iniciar la novela, pero eso puede hacerla lenta. Afortunadamente, después, el ritmo es diferente. Es un libro corto, son 170 páginas en un tamaño de letra, la verdad, grande. Se va rápido. De hecho, casi al final yo decía, es que me falta. La información está aquí. Sí, pero creo que se pudo haber desarrollado al menos otro episodio, otro capítulo como novela y no solo darnos la información. Creo que eso es algo que le falla aquí. La verdad es que el lenguaje es muy sencillo, lo devoras rápido. Hay muchos detalles de su vida, incluyendo, bueno, cómo fue el romance con Andrés Quintana Roo y su vida en el frente de combate. Hay otra cosa que a mí me gusta mucho y es que la guerra de independencia, tras la muerte de Morelos, decayó. No había un líder que los mantuviera unidos. Entonces, la lucha se dividió en diversas zonas. Eso jugó en nuestra contra, en la contra de la lucha. Y es cuando más cerca estuvo España de suprimirla. Sobre todo porque las autoridades ofrecían indultos a quienes dejaran la lucha. Muchos lo hicieron. No solo soldados, bueno, soldados porque no tenían una formación, sino líderes, también dejaron la lucha para acogerse al indulto. Fue la etapa como más débil de la lucha, de la que muy pocos se hablan regularmente. En la escuela nos hablan de cuando se da el grito, de las primeras triunfos hasta la muerte de Morelos, y luego nos dicen del final de la independencia. Es por eso, este libro nos habla de ese espacio de tiempo, que es pues donde los insurgentes más sufrieron. Porque vivían a salto de mata, sin tener la seguridad de que todo iba a tener un buen fin. Es un libro muy interesante. Si tú quieres conocer sobre esta figura histórica, la verdad es que se te va muy rápido. Tomemos en cuenta esos pequeños detalles, que siento que afectan al ritmo, pero en realidad no hay problema. Es un libro muy económico. Yo me lo compré el año pasado. Me costó como 80 pesos, pero lo vi hace poco en Gandhi, como en 70. Entonces, es una ganga. Eugenio Aguirre, para quien no lo ubique, es un historiador que sale en el programa de televisión El Refugio de los Conspiradores. Quizá por eso de pronto es como mucha más información que el novela. Pero no es nada grave, la verdad. Bueno, muchas gracias por seguirme. La próxima semana les traeré otro video. Aún no sé cuál. Pero estaremos en contacto. Aquí les dejo mis redes sociales, para que me sigan. Y bueno, suscríbanse. Muchas gracias por verme. Nos vemos. ¡Gracias!